En el video de hoy tenemos algo que es súper original, pero falso a la vez, vamos a estar probando diferentes comidas y tenemos que adivinar cuál es la verdadera marca y cuál es la pozora. Ahora déjame probar, a ver, ¿qué es esto? Esto es como avena, avena yo creo que va a ser una buena. A ver, prueba. Pruebo. La cuchara. Esto es mac and cheese, ok. ¿Ya ha cambiado? Dale. A ver. Ahora yo lo comí. Ok. El original fue el primero que yo probé. Esto está demasiado salado. Este es el falso. ¿Qué dice Lorenzo? Ese es el original. Sí, lo hicieron bien los dos. ¿Eh? Eba, mac and cheese. Los dos, un punto para Lorenzo y un punto para papá. Por el contexto ya sé que son Oreos, ahora hay que ver cuál es la verdadera Oreo. No voy a decirlo porque... También el otro. Original y falso. Es muy difícil. Muy bien, papá. A ver Lorenzo. ¿Qué dice Lorenzo? Creo que... Este es el... Este es el... Este es el... Original y llevamos la copia. No. Mal. No. 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 Yo me parece una rara vecina. Estos son galleticas chico ahoy. Del chocolate. Ajá. No sé, esto me parece un poquito tarde. No. Ya. A ver esta. Se siente como que muy ligera. Es que es esta. Esa es la original y la otra se copia. ¿Tú qué dices, papá? La primera es la original, la segunda la copia. ¡Correcto! ¡Dono! ¡Correcto! 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 Pero se parecen bastante muy bien. Ya. Chips. ¿Cuál es la original y cuál es la copia? Ok. Yo sé. Este tiene que hacer la copia. Esa es la copia. Estos son como Pringles. Los Pringles. Esos son las copias aquí. Vamos a ver. Él lo ha probado la otra. Ok, mira. Yo he probado la otra como... Muchas veces. Prueba la otra Lorenzo. Estira la mano. Ahí. Perfecto. Baja. Ahí. Él tiene razón. La mía. Es la original. Y eso es el lado de la copia. Sí. Mal. ¿Qué? ¿Cómo? Lorenzo tiene la original. Y tú tienes la copia. Perdieron. ¿Cómo pasó eso? ¿Pero qué? ¿Cómo pasó eso la original? Ah, mejor que la original. Por eso te muero. Ah. Ah. ¿ assumedés que era sota? Es Roca. No sé qué lo va, pero escuché un... Mamá. No, no estáis acá. Ok, ok. No esta madre. No estáis aquí. Sí, dije a papá que iba a ser como... Protégeme. Yo pensábamos que era Coca Cola. Protégeme, Mari. Tengo una a ser aquí y yo ¿Es eso tú? Vamos a ver Ok Esto no se siente normal Dame otra vez Aquí estamos Este es coca-cola Y este es como la copia Ok, ¿qué dice papá? Igual, coca-cola copia ¡No, mal! Es como que mi vida entera ha sido una mentira ¿Por qué estoy llena? A ver No, te manda la otra Es rico, pero yo no sé Ya Daniela, dale a Lorenzo de este Este está como con un poquito más dulce Pero si son lo mismo No, es el mismo sabor No mire, Lorenzo Voy a decir que esta, la primera es la original y la segunda es la copia ¿Y tú qué dices, Lorenzo? Yo creo que este es el original y esta es la copia No se lo adivinaron ninguno de los dos Esto fue un reto Las bolas son iguales Primera opción Siento la papa un poquito grande Esto es el falso Y aquí ya son las orinas ¿Qué tú dices, Lorenzo? ¿Qué es esto? ¿Ustedes me han hecho trampa a mirarme los platos? ¡Somos mismos! Bueno, ¿cuál es el original? ¿Las tuyas o las de papá? ¿Esto está más rico que las originales? ¿Esto es de los originales? ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Pájito! ¡Pájito! ¡No me importa si ha sido originado para su ciencia! ¡Se sigue cayendo! ¡Se sigue cayendo! ¡Se sigue comiendo como loca ahí! Toma agua, papá ¿Cuál es el agua natural? ¿Y el agua de cómo? Dale el vaso a Lorenzo ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! 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 ¡No sé! ¡Esto es el natural! Yo creo que la primera que yo me tomé es la de... la de... de la pila de la jada y la segunda es la de la botella Esa es la natural ¡Pero! ¡Pues dieron los dos! Y como esta es una original, el agua es agua que estamos ayudando ¡Sí! Los dos vienen de... la naturaleza Yo pensé que esta, la primera que yo había tomado era de ahí El agua sabe igual Mira, primero que todo, nos han mentido toda una vida Porque uno no está gastando mucho dinero comprando cosas que son originales Y la copia sabe muchísimo mejor Hasta el agua de copia de la pila sabe mejor que esto que cuesta, que se yo, dos pesos en la tienda Es más, no, el reto... Oye, hermano, este es el reto morrado, un dinerito bueno Y ahora que adelante vamos a copiar todas las marcas de copia ¡Todo copia! Las más baratas son... ¿Las más baratas? Y saben igual o hasta más ricas Entonces toda una olla nos ha engañado ¿Sabes? Bueno, familia, espero que les haya gustado este video Lorenzo y yo quedamos espatados Yo pensé que Iban Yo estaba seguro que Iban Pero me han hecho trampa Está menos bella Pero las compañías que producen esto me han hecho trampa Bueno Las copias están buenas Los queremos mucho Recuerden suscribirse Sí Y esperen nuestro próximo video ¡Four plus one! ¡Ouch! ¡Ouch! ...